En el Parque Independencia de Coatzacoalcos, Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Ayuntamiento Local, instalaron un módulo de canje de armas de fuego que por tercer año consecutivo realizan en este mismo lugar. Fue hoy martes cuando recibieron de un ciudadano la primer arma de fuego correspondiente al 2013. A esta persona le fue entregada la cantidad de 200 pesos según la evaluación monetaria que realizó personal militar. Las armas representan un peligro, entonces hacen mal uso de ellas y nosotros al recibir estas armas las destruimos. Dejan de ser un peligro para las familias. Se está dando un efectivo, se clasifica el arma de acuerdo a si es de uso exclusivo del ejército o es uso permitido. Una vez que se clasifica de esta forma ya se le da un efectivo. Que van desde los 200 pesos hasta 1.500 pesos. De acuerdo a lo declarado por el secretario del Ayuntamiento, el año pasado erogó el municipio alrededor de 10.000 pesos por el canje de 20 armas de fuego. Conjunto con la Sedena y la Sexta Cine de aquí de la ciudad, nos pidieron a nivel nacional, el presidente municipal, Marcos César Torero Cotero, me encomendó estar al pendiente del programa. Vamos a estar un mes, como lo tuvimos el año pasado también, recepcionando las armas que la ciudadanía quiera dar y aquí se les da un donativo. Ya tiene varios años, me han tocado tres, llevamos un tercer año que estamos participando con la Secretaría de la Defensa Nacional y especialmente aquí estamos haciendo en el mismo espacio para que la gente sepa que aquí estamos.